Vamos a cambiar. Hace pocos días nos asombrábamos tristemente cuando el titular del PAMI mostraba una foto donde se veían muchísimas sillas, si mal no recuerdo eran 16.000 sillas arrumbadas en un depósito cuando en realidad había gente que la estaba necesitando. Bueno, el presidente Macri está visitando el taller donde se están arreglando estas sillas de ruedas donde pronto esperemos que los abuelos puedan utilizarlas, aquellos que la necesitan puedan utilizarlas muy pronto. Seguimos con esta síntesis de noticias. Crisis por la suba del gas en la Patagonia. El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el de Energía, Juan José Aranguren, se reúnen con los gobernadores para acordar medidas paliativas. Martín Lustó será candidato en 2019. El actual embajador argentino en Washington confirmó que mantiene intacto su deseo de ser jefe de gobierno porteño y que competirá en la interna del PRO. Una madre denuncia que le robaron a su beba. La justicia cordobesa investiga el caso de una joven que dio a luz una nena que, según los médicos del hospital de Unquillo, habría nacido muerta. Nunca le entregaron el cuerpo. Dos jóvenes apuñalados en posadas. Dos adolescentes de 17 años fueron atacados a la salida de un boliche en pleno centro de la capital misionera. Ambos se encuentran fuera de peligro. Austria. Empate técnico en el balotage. Los primeros conteos reflejan una mínima diferencia entre los candidatos, el ultraderechista Norbert Hofer y el independiente Alexander Van der Bellen. Confirman la muerte del líder talibán. El mulá, Akhtar Mansur, jefe del grupo en Afganistán, murió en el ataque de un dron estadounidense en Pakistán.